La verdad que fue muy buena, fue de gran exigencia física, pero también fue muy lindo, pudimos estar el grupo mucho tiempo juntos, así que muy muy bien y encima con un lindo clima para cerrarlo como Orochi. Creo que el rival más duro obviamente en el Mundial es Inglaterra, porque es el primero. Hoy nuestro objetivo principal es Inglaterra y después iremos paso a paso, partido a partido. Creo que hoy ya no hay rivales fáciles y Georgia y Rumania han progresado muchísimo y Escocia las últimas dos veces que jugó contra nosotros, no se ha ganado, con lo cual todos son duros. Creo que es muy bien, la gente de Rally siempre está atrás de los Pumas, a pesar de que va a ser un poco distinto a lo que fue por ejemplo el último Mundial donde había mucha gente en Europa, creo que la gente nos va a seguir y nos va a apoyar, así que estaremos muy agradecidos. Bien, creo que con una ilusión enorme, con un trabajo y sacrificio muy grande y sí, creo que bien, ahora después los partidos hay que jugarlos y nosotros nos tenemos confianza y nada, esperemos llegar de la mejor manera, todavía falta en el tiempo de preparación, pero creo que vamos a llegar muy bien. Vamos a dejar todo, todo lo que tenemos, es lo mejor que podemos adentro de la cancha, así que vamos a tratar de representarlo de la mejor manera posible. Gracias.